La cancion La cancion La cancion La cancion La cancion La quiero dedicar especialmente a mi prima que viene desde Nueva York Desde Nueva York y me adrano No 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 para el Dani para mi primo nuevo feliz se llama Te Quiseta suena muy buena Cuando ya no podemos terminar las relaciones es mejor decir gracias y adiós Llegó el tiempo de decir a Dios hace un tan que es sonoso Llegó el tiempo de decírmelo No soporto No soporto este ejemplo y es que ya no es igual el amor el amor se nos perdonó quizás tú tenías razón la costumbre la costumbre no es amor te quise tanto te quise tanto que hasta el llanto el cuerpo yo te lo juro te extrañaré te extrañaré el reclamar el reclamar lo que está roto pues roto está para que entonces volver atrás encontrarás a alguien ya lo verás y de mi parte y de mi parte yo seguiré con sueños rotos y aún de pie si por la calle te llevo a ver nunca lo dudes salúdame te quise tanto te quise tanto que hasta el llanto me dejé caer te quise tanto que yo no te olvidaré te olvidaré te quise tanto pero más daño no se haría no se haría el volver yo te lo juro te extrañaré te extrañaré cual el árbol se acabó gracias myspace.com y gracias y y